He puesto un poco relación entre ciertos virus y las patologías neurodegenerativas que igual cada vez son desgraciadamente más comunes y lo que van a producir es afectación de toda la mielina, de toda la membrana que recubre el axón de las neuronas, una acción neurotóxica y bueno, y al final una apoptosis, una muerte neuronal. Vale, entonces, relación entre patologías autoinmunes y virus, bueno los enterovirus y el herpes con el ELA, la clamidia o el herpes simple también con el Alzheimer, aunque el Alzheimer también tiene otras cosas que habría que tratar y la esclerosis múltiple, hace muy poquito ha salido un estudio bastante bueno sobre la relación con el Alzheimer, Esto no quiere decir que todas las personas que hayamos pasado la mononucleosis vayamos a tener esclerosis múltiple, vale, pero sí que suele haber relación porque este virus ataca muchísimo, produce mucha inflamación, mucho agotamiento, pero ataca muchísimo al sistema nervioso. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para bajar su carga viral. Vale, hemos hablado antes un poquito del gluten y he puesto esta diapositiva porque quería comentar la relación bastante común que hay entre patologías de tiroides autoinmunes, del Hashimoto, con intolerancias al gluten. Es cierto que hay veces que las tiroides de Hashimoto y autoinmunes pueden ser por infecciones, no es tan común, pero no obstante, repito, cuando hay varias patologías autoinmunes es porque hay virus seguro sí o sí, porque hay una alteración de la microbiota sí o sí, al final cuando se está sobre reaccionando, sobre excitando ese sistema inmune, empiezas por una patología autoinmune y vas pasando un poco de una a otra, ¿no? Es raro que alguien tenga solo una patología autoinmune y que el resto de los tejidos no se vean afectados, eso es bastante poco común. Sí que se ha relacionado la infección con esafilococcus o esafilococcus o algunos gran negativos o el entero virus con la tiroiditis, pero como os decía, hay muchísima relación entre enfermedad celíaca y tiroiditis y Hashimoto, ¿vale? La enfermedad celíaca representa como el 1% de la población general, que parece poco pero ya es bastante, porque al final, bueno, es una patología bastante restrictiva y de ese 1%, del 5% al 10% de los que se asocian con enfermedad de autoinmune. Normalmente suele ser más la tiroidea autoinmune y que luego deriven en celiaquía, pero bueno, es cierto que antes hemos visto la relación, ¿no?, de proteínas. La proteína del gluten también se parece muchísimo a una proteína que hay en la glándula tiroidea y igual, si tú tienes una intolerancia al gluten, en el sistema inmune va a atacar a esa proteína, a esas proteínas principales del gluten y como se parecen a las que hay en la glándula tiroidea, también van a producir un ataque en la tiroides. Entonces yo, casi siempre, cuando hay un Hashimoto se les manda una analítica para ver también si tienen anticuerpos anti-endomiciales para ver si tienen tolerancia al gluten y al revés también, ¿vale? Pero cuando hay anticuerpos anti-endomiciales siempre miro a ver si también hay anticuerpos para celiaquía y aunque no salgan, aunque salgan negativos y no le podemos tener este car de celiaquía, cuanto menos gluten hay mejor. Me acuerdo hace ya unos años una paciente que tenía un Hashimoto bastante fuerte, no conseguían regularlo con la medicación y bueno, yo le puse su dieta, su tratamiento para el intestino, para la microbiota y obviamente le quité el gluten. Entonces mejoró bastante los anticuerpos anti-endomiciales, pero en una revisión la habían subido otra vez, ¿no? Y yo me extrañé porque no habíamos cambiado a nada y ella me dijo así, por lo bajito y me dice, pero tanto me fui a tomar gluten, porque he tomado algo y digo, es que no. Entonces, bueno, yo le dije, digo, mira, tienes que aceptarlo, digo, eso es lo que hay y aunque no te podamos de no secar de celiaquía, estás viendo que si tomas gluten, te suben los anticuerpos de la tiroides. Entonces, al final hay que tomárselo en serio, ¿no? Porque no estamos hablando solo de que me apetezca comer una cosa u otra, sino de que es que nos estamos destruyendo un poco a nosotros mismos. Pues hay que tomárselo en serio, no hay que tomárselo como, ay, hago una dieta y me pasa la diarrea, no. Al final es que nos estamos cargando nuestras propias células y aunque sea complicado llevar ciertos tipos de estilos de vida nutricionales, es lo que hay, no hay más. Hay que entenderlo y cuando se entiende, al final es más fácil llevarlo a cabo. Vale, hemos visto un poco la teoría, ahora vamos a hablar del sistema inmune y después vamos a hablar un poquito de la práctica. Bien, he comentado desde el principio el cómo afecta de manera resumida el aumento de la permeabilidad intestinal y el padecimiento de cualquier patología inmunitaria. Aquí lo veis mejor y luego también hay otros esquemas, ¿vale? A nivel visual. Cuando tenemos el intestino sano, la mucosa de ese intestino está dañada, está intacta, entonces va a evitar la entrada de cualquier tipo de antígeno alimentario, la entrada de virus, de bacterias, de cándidas, etc., de residuos de la digestión, de residuos del metabolismo, pues no va a hacer que el sistema inmune tenga que tener tanta actividad. O sea, es normal que tú un día te puedas coger una gastroenteritis vírica o bacteriana y que el sistema inmune produzca una inflamación secundaria a ese ataque o un virus o lo que sea. O sea, es normal, nosotros tenemos que poder infectarnos y que el sistema inmune reaccione ante ello, ¿no? Lo que no es normal es que el sistema inmune esté sobreactivado, sobre excitado y esté atacando todo el rato. Eso ocurre cuando el intestino deja de estar tan protegido, la mucosa deja de estar de barrera, las células dejan de estar así, unidas, los enterocitos del epitelio dejan de estar unidas con estrecheces y lo que ocurre es que esa mucosa se abre, las estrecheces entre las células se dañan y entonces se produce una entrada masiva de absolutamente todo, ¿no? O sea, deja de estar así, acaba de estar así, entra absolutamente todo. Y el sistema inmune que tenemos aquí, las células presentadoras de antígenos, los linfocitos y los macráfagos se ponen a trabajar como locos, produciendo por una parte citoquinas inflamatorias, que eso es normal, es como cuando te haces una raja en el cuerpo y se inflama y te hay que desinfectar y demás. Si no lo desinfectamos bien y no cerramos rápido la herida, ¿qué ocurre? Porque produces una infección interna, esto es exactamente lo mismo, pero es como una herida o una raja a nivel intestinal, pero es lo mismo, es una herida que tenemos que tratar lo antes posible para que no haya una infección interna. Vale, como os he comentado antes, el 70% del sistema inmunitario está en esta mucosa, es lo que se llama el sistema mucoso inmune, al final es la mayor entrada, la mayor vía de entrada al organismo, tenemos también un nivel pulmonar, a nivel de piel, pero por donde entra prácticamente todo es por el intestino, por eso la mayor parte del sistema inmune está ahí. Y ahora vamos a explicar un poco qué diferentes tipos de células inmunitarias hay, por qué se puede producir una alergia o una patología autoinmune. Entonces, de manera muy resumida, porque ya digo que esto puede dar para largo, tampoco quiero ponerme muy técnica con el sistema inmune, quiero ir más a la parte de nutrición, a la parte de la microbiota, podemos dividir los linfocitos T, los podemos dividir en el tipo 1, en lo que llamamos el TH1, el TH2 y luego están otros linfocitos que el TH17, las células más reguladoras, qué hacen cada una, qué atacan y cómo actúan. Los linfocitos TH1 es lo que llamamos la inmunidad celular y sobre todo van a expresarse o van a actuar contra las células y contra microorganismos que puedan entrar dentro de esas células, como bacterias, los virus, prioritariamente, y van a producir sustancias inflamatorias, por tanto una reacción inflamatoria crónica. Repito, el sistema inmune tiene que trabajar bien, o sea, si tú tienes contacto con un virus, como por ejemplo ahora con el COVID o cualquier tipo de virus, me da exactamente igual, los linfocitos TH1 van a elevarse, van a atacar ese virus, pero tienen que volver a bajar. Y los TH2 lo que hacen son los mediadores de las alergias que decíamos antes, de las producciones de histamina y no van a atacar tanto a nivel intracellular, es lo que llamamos la respuesta humoral, y pueden producir más ataque a agentes alérgicos, a cándidas, a alimentos, etcétera, pero no es tanto el vírico. Lo que decía, si yo tengo una infección por virus, el TH1 no tiene que poder trabajar, pero luego volver a bajar, igual si yo tengo contacto con el polen o lo que sea, algún agente extraño, el TH2 tiene que poder subir para hacer su función, pero luego volver a bajar. Si, por ejemplo, tenemos una sobreactivación de ese TH2, lo que vamos a padecer son más enfermedades inflamatorias alérgicas, tipo asma, tipo dermatitis, como los nenes pequeños, ¿no? En el embarazo es normal, en el propio embarazo es normal que tengamos el TH2, un poco más elevado, para que el TH1 no esté atacando a ese embrión, que no entienda que es un agente extraño, que son células esténicas y que no le ataque, ¿no? Muchos de los abortos que se producen es precisamente porque este TH1 está elevado, entonces en cuanto empieza a desarrollarse hay células que no son propias de la madre, el sistema inmune los va a atacar y directamente te vas a tener, o no te vas a quedar embarazada o vas a tener un aborto, ¿no? Por eso igual, aquí habría que ver a nivel de virus que está pasando, hay que modular el sistema inmune en el caso de que no te quedes embarazada o tengas abortos. Entonces, como decía, en el embarazo lo suyo es que el TH2 esté por encima para que se pueda desarrollar el embarazo. El problema es que cuando ese TH2 está sobreexcitado, sobreexpresado, por lo general, porque la mami ya lo tiene así o porque hay un desajuste de la microbiota intestinal, son nenes que van a nacer y van a tener dermatitis atópicas, bronquitis, alergias a misalimentos o sinusitis, rinitis, etcétera, etcétera. Y a la contra, si lo que tenemos es una sobreexcitación del TH1, vamos a tener una inflamación crónica y vamos a tener más tendencia a producir patologías autoinmunes porque, como os decía, es una defensa que ataca a nivel celular. Y luego tenemos los liposites de reguladores, que son los que deberían ser más activos para regular ese sistema inmune. Cuando esas de reguladoras se desajustan es cuando el TH1 o el TH2 se sobreexcitan. Bueno, resumidamente creo que se ha entendido. Es que es complicado. Vale. Cuando tenemos una respuesta inmunitaria normal, para eso tenemos que tener regulado todo el TH1, el TH2 y que las reguladoras hagan su función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahí es mantener una mucosa sana y una microbiota en equilibrio. En cuanto se desajuste la microbiota intestinal y en cuanto se deteriore la barrera de esa mucosa intestinal, ya va muy mal. Porque ahí las bacterias, como decía, hay muchas que lo que hacen es modular el sistema inmune y luego vamos a ver cómo además producen unas sustancias que impiden que los patógenos o bien colonicen esa mucosa o bien crezcan, vamos, que los eliminen. Cuando se desajusta bien la microbiota o bien la barrera intestinal, el sistema inmune va a empezar a trabajar de más y se va a sobreexpresar. Si está todo en equilibrio, pues vamos a tener el intestino así y producir sustancias inflamatorias y antiinflamatorias en equilibrio para que no se produzca esa sobreactivación. Sin embargo, cuando por parte de determinados factores como una alimentación inadecuada, ahora vamos a ver bien por qué se produce un desajuste de la microbiota, una alimentación inadecuada o tóxicos o incluso sedentarismo, medicamentos, hay muchos factores, alteran esa microbiota intestinal y alteran por tanto la inflamación, la función de barrera se va a producir lo primero, una inflamación a nivel intestinal. No tenemos por qué, esto lo quiero dejar claro, no tenemos por qué tener síntomas digestivos para tener una afectación de la mucosa. O sea, tú puedes tener una autoinmune que siempre va a tener una alteración de la mucosa intestinal, siempre, y sin embargo a nivel digestivo, tener buenas digestiones, no tener ni gases, ni hinchazón, un tránsito intestinal correcto, etc. Entonces no tenemos por qué tener síntomas digestivos siempre. Luego depende un poco del tipo de alimentación que tenga cada uno, pues si come más o menos bien, no va a tener los mismos síntomas digestivos que una persona que está mal alimentada. Pero bueno, cuando se desajusta esta barrera y esta microbiota, pues como os decía antes, ya se acaba el equilibrio, entonces va a haber, se van a producir más células de ataque y va a haber una respuesta del sistema inmune excesivo. Bueno, pues aquí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que intentar trabajar que no se deteriore, pero cuando ya está la patología tenemos que volver a regular y que no se estén produciendo tantas células inmunitarias. Bueno, aquí en este esquema lo podemos ver bien. Para que no se produzca la patología, tiene que haber un equilibrio, un balance entre el TH1 y el TH2. En cuanto alguna de las dos se desajusta o bien tenemos una sobre reacción del TH2, vamos a tener más patologías tipo alérgicas y cuando es el TH1 el que es el predominante, vamos a tener más inflamación y también padecimiento de patologías autoinmunes. Entonces hay que regular esto mucho. He puesto aquí algunas bacterias, como el astrobacillus casei o las bifidobacterias, que van a mantener en equilibrio la modulación del interferón gamma, que no me salía, y de la antirleucina 10, que son dos de las fitoquinas que se van a producir a nivel inflamatorio cuando el sistema inmune se desajusta. ¡Suscríbete al canal!